Buenos días a todas y a todos y bienvenidos, bienvenidas a esta última jornada del curso Logros y Límites de 60 años de integración europea. Ayer hablamos de gobernanza, hablamos de comunicación, hoy vamos a seguir un poco en esa línea. Hemos titulado el bloque de esta mañana hacia una Europa de los ciudadanos y los avances pendientes desde Maastricht y vamos a continuar hablando de comunicación. Tenemos para ello con nosotros a Xavier Vidal Fock, él es columnista del país, posiblemente no lo tenga que presentar, pero bueno, para los que luego nos vean a través de las redes, describimos su currículum, licenciado en Periodismo, Derecho e Historia Contemporánea. Inició su carrera como periodista en el diario Mallorca entre el 74 y el 76 y fue redactor de política en el Noticiero Universal en el año 76, reportero en el diario de Barcelona en el 77 y jefe de la sección de economía del periódico de Cataluña entre el 78 y el 82. Posteriormente se incorporó a la redacción del país, donde ha desempeñado los cargos de jefe de sección de economía, redactor jefe, director adjunto y actualmente es columnista en asuntos económicos y europeos. Durante el periodo de 1994 a 1999 fue el jefe de la corresponsabilidad del país en Bruselas. Ayer tuvimos con nosotros al responsable de internacional DF, con el que seguramente hayas coincidido allí en Bruselas, José Manuel Sanz, y posteriormente fue subdirector de los servicios informativos de RTVE. Es el expresidente del World Editors Forum, la Asociación Mundial para Ejecutivos de Redacción dentro de la Asociación Mundial de Periódicos, cargo que tuvo hasta el año 2011 y también ha sido presidente del Global Editors Networks, la red global de directores y editores, donde fue presidente hasta el año 2012. Javier, para los que te leemos habitualmente, puedo decirte que para nosotros es un honor tenerte aquí en el Campus Juste. Esperamos que sea la primera de muchas veces que puedas acompañarnos y la audiencia es toda tuya. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estas palabras cariñosas y generosas. Estoy encantado de estar con ustedes y me interesa mucho, sobre todo, el debate que tengamos luego. O sea, que voy a intentar hacerlo mejor para suscitar el máximo de diálogo después, ¿no? Cuando aterricé en Bruselas, al poco de llegar había un comisario de agricultura que era un austríaco gordito y muy simpático, era un ganadero de origen, se llamaba Franz Fischler, y teníamos el problema del aceite, también muy relacionado con esta tierra, en realidad con toda España. Y un día nos encontramos unos cuantos periodistas en el ascensor de la Comisión Europea y entró él, pobre, no sabía lo que hacía. Bueno, subimos y bajamos en el ascensor cantando aquella canción de Andaluzes de Jaén, lo cual fue una cosa bastante sorprendente. Él tenía buen humor, encajó bien la broma y entonces tuvimos luego una sesión de discusión, etcétera. Para decirles que las instituciones europeas hace tan solo muy pocos años eran bastante así. Eran muy cercanas, muy accesibles, incluso las más serias, íbamos en el mismo ascensor. Hoy esa anécdota sería imposible. Primero porque ya no entras libremente en los ascensores, sino después de unos filtros de seguridad extraordinarios. Segundo porque no entras en el mismo ascensor que el comisario y tercero porque hay unos filtros de seguridad extraordinarios. Ahora últimamente estuvimos con Eugenio Nazarre en Luxemburgo presentando un libro dirigido por él y realizado un poco por socios y amigos del movimiento europeo en el edificio del Tribunal de Cuentas. Y yo tenía que acabar mi artículo, retocar alguna cosa, saberlo sobre página porque me tocaba el día siguiente, lo tenía ya bastante colocado, pero quería comprobar que había suficientes espacios, que es una manía que alguno tiene para que el lector no se asfixie después de cada párrafo. Y fue, pese a la disposición magnífica de los miembros del tribunal y el secretariado y tal, fue muy difícil poder entrar desde ahí. Hubo que llamar al jefe de seguridad y al final, en el sitio donde había el cóctel después de la presentación, puse mi ordenador y vino el jefe de seguridad, me puso su código y entré en la red de mi periódico. Y digo, bueno, ¿y esto qué ha pasado aquí, que hemos estado tanto rato? Dice, no, cada día cambiamos las claves, estamos sometidos al ciberespionaje de una forma tremenda, dice, de Rusia, por supuesto, y de otros, y por tanto esto se ha convertido en una cosa muy importante. La cour de compte que yo conocía en los finales del siglo pasado no tiene nada que ver ni arquitectónica, ni potencialmente, ni políticamente, ni económicamente, ni desde el punto de vista de seguridad con lo que es hoy. Son dos pequeñas anécdotas, si ustedes quieren, pero para simbolizar un poco el título de lo que intentaré comunicarles, ¿no? Comunicar Europa ayer y hoy. Ayer era en este sentido, sigue siendo la misma Europa, pero es muy diferente también de la de hoy. Comunicar Europa. Muchas veces se piensa que comunicar Europa es una cuestión de los especialistas, de los periodistas, de los profesores, etcétera, etcétera, posiblemente, pero sobre todo su tarea es informar y los académicos ilustrar más, y a quien corresponde comunicar Europa es a la clase dirigente, a los políticos en ejercicio, a los parlamentarios, a los miembros de las instituciones, a los gobiernos que están formando parte de este club, aunque a veces no lo parezca. ¿Por qué? Porque, y esta es mi conclusión, que ya se la adelanto desde el principio, no hay una buena política de comunicación si no hay una buena política. Es decir, comunicar una política es muy fácil si esa política es útil, es evidente, es eficaz y es interesante. Aunque sea complicada y que sea muy compleja, es fácil. Si no hay política podemos poner a los mejores comunicadores que no habrá manera de que se la inventen. Antes de ayer vino anteayer, antes del cambio de siglo. Entonces Europa, esa Europa que hay que comunicar, era una construcción muy diferente a la de ahora, más pequeña, más cohesionada, mucho menos relevante en el mundo global. Es decir, es inédito también de esa época, de final de siglo, la participación en conflictos, en intervenciones humanitarias, en conflictos militares, en operaciones de imposición y mantenimiento de la paz, inédita, en toda la historia de 60, ahora son 60, pero desde el tratado de Roma fue inédita, fue inédita en los Balcanes, en el norte de África, en Oriente Medio. La relevancia que hoy tiene, por ejemplo, ahora dicen que Europa está aislada, bueno, pues espléndido aislamiento, más bien el que está aislado, es el país que había sido el gran inventor y el gran patriarca de la civilización liberal y democrática multilateral occidental y que ahora parece que ha traicionado a sus propias esencias. Y claro, yo recuerdo, por ejemplo, en tiempos de los presidentes Clinton el presidente Bosch, como los europeos, dentro de un respeto, dentro de esto, fuese en marco comunitario o fuese en el marco de la alianza atlántica, otorgaban una prevalencia, una preponderancia y un respeto, a veces rayando en la sumisión al gran socio transatlántico. Ahora, eso no es así. No es que falte el respeto, por lo menos por esta parte, pero, digamos, sobre todo no falta el respeto delante de según qué determinados improperios. Pero la vigencia, por ejemplo, de las palabras de la canciller Merkel tras la toma de posesión de Donald Trump, cuando dijo, sí, sí, nosotros estamos dispuestos a cooperar desde, desde y siempre y solo desde el respeto a los valores europeos. Es un tipo de declaración que de una u otra forma ha continuado las últimas declaraciones del presidente del Consejo Europeo, Donald Trump, sobre, digamos, en fin, la irrupción del último viaje de Donald Trump son a este respecto muy significativas. Es decir, la Europa de entonces, que a lo mejor era mucho más cohesionada y tenía muchas menos fricciones, es también hoy un actor político muy, mucho, mucho más importante. En realidad, en aquella época, antes de fin de siglo, había varias Europas. Hoy día, la Unión Europea coincide prácticamente con la geografía de Europa, excepto Rusia, porque había habido varios proyectos de Europa. Había habido el proyecto de la EFTA, solo algunos de la primera fila se acordarán de lo que era aquello. Fue un invento de los británicos que se equivocaron una vez más, bueno, una de las primeras veces, sin participar en la redacción y en la configuración del Club de las entonces Comunidades Europeas, en 1957, y dos años después dijeron, bueno, ahora montamos nuestro chiringuito, nuestro Tratado de Libre Comercio, con algunos de los países nórdicos, con, en fin, con un poco las periferias de la zona más central europea que representaba el Tratado de Europa. Bueno, aquello fue un proyecto europeo que funcionó relativamente hasta cuando, hasta casi final de siglo, hasta 1995, hasta que Austria, Noruega, ahí digo, Austria, Suecia y Finlandia se unen, se produce su adhesión a la ya Unión Europea en 1995. Claro, estos tres eran socios de la EFTA, como otros, y entonces se crea una especie de espacio económico europeo que queda convertido como una especie de sala de... la EFTA evoluciona ese espacio económico europeo que queda convertido como una antesala de la propia Unión Europea. Pero hubo un proyecto distinto, de una Europa menos articulada, muy comercial, muy basada en el libro comercio, pero sin todas las dimensiones que hoy conocemos y que nos parecen tan evidentes que nos olvidamos, y ya más, los más jóvenes tenéis derechos a olvidaros porque no lo vivisteis, pero los que lo vivimos no tenemos derecho a olvidarnos de que hubo ese proyecto que fracasó. Fracasó y luego al final se incorporó a la mainstream, a la gran corriente europea. Por tanto, hubo otro proyecto todavía más fracasado, que fue el del Comecon y el Pacto de Varsovia, la otra parte del telón de acero. Efectivamente, había otra concepción de Europa y la que ha funcionado con todos sus defectos, con todos sus déficits, con todas sus dificultades, es la Unión Europea. Por eso yo, cuando algunos hablan de que sí, me siento europeo, pero de otra Europa. Bueno, sentirse es una cosa muy libre. Los sentimientos a veces nos llevan, digamos, a grandes pasiones y a grandes desfalcos políticos y de civilización. O sea, sentirse está muy bien. Ahora, esto no solo es una cuestión de sentimientos, esto es una cuestión de gran proyecto político. Por tanto, me siento europeo, pero de otra Europa. No, 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 mire usted, solo hay una Europa contemporáneamente, después de todos estos ensayos. Y esa Europa es la Unión Europea. Y esto ha sucedido en el anteayer, justo antes de que cambiara el siglo. Entonces, hay otra cosa que nos queda desde entonces, que esta Europa es atractiva. No hacemos otra cosa que criticarla. Particularmente, el mundo del periodismo. Y sobre todo, los gobiernos que forman parte del Consejo y del Consejo Europeo de Instituciones de la Unión. Pero entonces no se los crean mucho, porque resulta que esta Europa que tanto criticamos es a la que todo el mundo quiere venir, a la que todo el mundo quiere copiar, a la que todo el mundo quiere parecerse y cuyo modelo social es envidiado por todo el mundo. Y la prueba es que eso es para bien y a veces también ocasioneando un para mal, como estamos viendo con la gestión de algunos de los flujos migratorios que tenemos en los últimos años. Al final, esa Unión Europea representa más o menos el 6% de la población mundial, el 16 o 17% de su economía y más del 50% del gasto social o del estado del bienestar del mundo. Entonces vienen los políticos más de la línea neoliberal dura y dicen, esto no puede aguantarse. Y en vez de decir, oiga, intentemos incrementar el bienestar del mundo, lo que dicen es, no se corresponde que tengamos tanto bienestar para tan poca población. Bajemos el bienestar, el gasto en bienestar, el gasto público, el gasto en bienestar en Europa. Hombre, ¿será al revés? ¿Será que si esto ha funcionado intentemos influenciar el mundo y la globalización ampliando el gasto social, la protección y eso que buscan tantos otros cuando tratan de venir aquí, que buscan y que están empezando a lograr en algunos sitios, incluso en países si dijéramos, tan desregulados como los Estados Unidos y América del Norte. La reforma sanitaria del presidente Obama, pese a que ha sido vapuleada extraordinariamente por la actual presidencia, no ha logrado ser arrinconada ni anulada. Eso es muy importante. Por tanto, a lo mejor Europa cosecha muchos fracasos. Pero de fracaso en fracaso, hombre, su influencia mundial, no a lo mejor en una operación bélica, pero su influencia mundial, como el modelo de esto, no deja de ser una cosa relativamente creciente. Desde España no tenemos tanto ese problema. ¿Cómo lo miramos? Lo miramos desde España. Al final uno tiene los ojos que tiene y tiene las referencias más inmediatas que tiene y se explica, explica el proyecto o entiende el proyecto al que se ha adherido desde su propio punto de partida. Y nosotros somos un país raro en este momento. Somos un país raro en el sentido no que seamos gente estrambótica, sino que somos gente un poco fuera de la media europea en cuanto a la percepción y a la satisfacción con la cuestión europea. Y somos un poco raros, primero, porque somos todavía euroentusiastas. Porque, no sé, quizá hemos sabido corresponder y aquello de que es de bien nacido ser agradecido, pues hemos reconocido que Europa ha hecho mucho por nosotros. Nosotros también hemos contribuido, nosotros también hemos aportado. A veces hemos aportado, digamos, proyectos que teníamos y que no sabíamos concretar. La comunidad iberoamericana, que había sido siempre una política continua y permanente, pero más bien retórica. Oh, la amistad con el mundo árabe. Pues en tiempos de, de otra cosa que ustedes ya no conocen de la segunda fila para allá, en tiempos de la dictadura era una cuestión puramente retórica y para no sentirse aislados. Pero hemos aportado también esto. Y eso ha sido convertido en, eso ha sido convertido en, en, en políticas europeas y por tanto ha sido reforzado. Cuando hemos compartido nuestras, que es algo que habrá que explicar también a nuestros nuevos amigos y socios de, 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 de los países provenientes de, del frío del, del telón, del telón de acero. Y claro, España en esto, pues su historia democrática y su historia europea no por casualidad coinciden, sino que una es condición de la otra. Y condición de su éxito económico. Ustedes dirán, hombre, éxito económico, todavía tenemos mucho paro. Todavía las, efectivamente. Y no lo hemos gestionado muy bien. No lo hemos gestionado muy bien. Pero, digamos, este país en el momento que se integra en las, en las comunidades europeas, este país no tiene más que una multinacional. Yo tiro unas cuantas. Este país tenía una economía abierta a la inversión extranjera, pero que no invertía afuera, que apenas exportaba. Hoy es uno de los países, digamos, que supera un, su PIB, supera un, el sector exterior de su PIB supone más de un tercio de la propia economía, ¿no? Este es un salto gigantesco. Esto, digamos, esto hace, digamos, que las perspectivas de ser ciudadano español dentro de, dentro de la Unión Europea y, por tanto, dentro de un mundo globalizado al que la Unión Europea intenta aportar una serie de valores sean extraordinariamente diferentes para vuestra generación y para mía y las anteriores existentes. Porque, además, como esto de la esperanza de vida se va alargando, como comentábamos esta semana, vamos coincidiendo muchas, muchas generaciones en las que a ver si cada uno aportamos un poquito más de todo. Bueno, esto era, era anteayer, pero es que solo era anteayer. Ayer, ayer es el momento más o menos del primer decenio del siglo XXI. Esto, como esta tarde tendrán ustedes algún historiador prominente que, y los periodistas a lo mejor somos los historiadores del presente y aficionados a eso, ¿no? Y, por tanto, la periodificación, ¿no? Pero el ayer es la coincidencia de dos retos tremendos. Una es la gran recesión que inicialmente importamos de fuera de la economía norteamericana y la gran ampliación al este. Miren ustedes, las ampliaciones de la Unión habían sido siempre motivo de polémica. ¿Por qué? Porque los más federalistas, los más integracionistas, los más europeístas siempre decían hay que profundizar antes que ampliar, mientras que los más, por así decirlo, británicos decían no, 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 sobre todo ampliemos, ya luego veremos. Aquí lo importante es compartir el mercado interior, es decir, es el concepto todavía, el concepto EFTA, ¿no? Tratado de libre comercio. Pero todas las ampliaciones hasta esta última habían generado o bien una profundización, que quiere decir una revisión del tratado en aquel momento vigente para adecuarlo a las nuevas realidades y también a la nueva realidad de los países que se iban a incorporar. Por ejemplo, la integración, la adhesión española y de Portugal se produce prácticamente cabalgando sobre el tratado de la acta única, que es aquel que acaba de destruir las fronteras interiores visibles e invisibles dentro de esto. Entonces, siempre había, en las media docena de ampliaciones que ha habido, siempre había habido este paralelismo que en la práctica había resuelto la polémica entre, para entendernos, el concepto francés y el concepto británico. Las ampliaciones y las profundizaciones iban siempre más o menos en paralelo y a veces un poco antes. Esta vez no, esta vez no ha sido así. Por eso esta ampliación ha sido un poco más complicada. No digo que todas las complicaciones actuales vengan de ahí porque algunas vienen incluso de países fundadores y tan amigos y tan simpáticos como la República Italiana. Pero bueno, en parte es así. Y esa Europa, digamos, que se enfrenta a la gran recesión y que mientras se enfrenta a ello va absorbiendo todos estos, bueno, nada menos que una decena de países, es en resultado una Europa un poquito menos cohesionada. No olviden ustedes que la media de nuevos países tiene una renta per cápita de aproximadamente de la mitad que la media comunitaria entonces. Algunos de esos países, sobre todo Rumania y Bulgaria, de aproximadamente un tercio. Y por tanto, una Europa que había sido mucho más cohesionada, ahora no es mucho más cohesionada que, por ejemplo, las relaciones entre Iowa y California, que hay diferencias. La Europa de los 15 era mucho más cohesionada. La Europa de los 28 y ahora 27 y no se sabe qué, lo es mucho menos. Y eso explica algunas de las cuestiones, no solo económicamente, sino también políticamente. Hay otras disfunciones. Por ejemplo, nuestro concepto, el concepto de los mediterráneos cuando accedemos a Europa, nosotros estamos hartos del Estado-Nación un poco. Entonces decimos, oiga, Ortega decía España es el problema, Europa la solución. Y por tanto, vale, el Estado muy bien, pero solo por tantos estados en un espacio tan pequeño es poca cosa. Por tanto, transfiramos soberanía. La solución de nuestro poder es transferir soberanía a un poder central o federal común, de manera que compartamos soberanía. Tenemos teóricamente menos soberanía, pero como la tenemos compartida con mucha otra gente y en conjunto mucho más potente, el resultado es que salimos todos ganando. Ese es nuestro concepto y ese es el concepto bastante originario de la Europa comunitaria. En cambio, nuestros amigos y queridos socios actuales vienen de una historia diferente, en una historia solo de 70 años, pero en una historia muy perversa, en el que, digamos, las llamadas a la unidad, etcétera, han sido llamadas dictatoriales. Y por eso el pacto de Varsovia se desploma y por eso el Comecon se desploma y por eso cuando empieza a haber un cambio, pues cambian todos los regímenes. Claro, pero entonces, para ellos, digamos, delante poder regional soviético, la soberanía nacional es un valor en sí mismo y de aquí nuestras diferencias cuando con los primeros polacos o con los primeros húngaros, etcétera, que se acercaban, decíamos, pero ¿y estos cómo van? Si estos parecen que son los ultra... Aquella minoría o aquellas minorías ultranas, porque a veces los nacionalismos también conviven dentro del mismo país, nacionalismos enfrentados y suelen reactivarse uno al otro. Y entonces dicen, bueno, ¿y cómo puede ser que estos piensen que son los liberales, los demócratas, los aperturistas, la gente moderna, las nuevas generaciones son ultranacionalistas? ¿Por qué son los ultranacionalistas? Porque tienen más el deseo, antes que de compartir la soberanía, primero de recuperarla y se piensan que el sistema es el sistema clásico. Bien, tenemos unas, por tanto, una Europa un poco más fracturada, tenemos sobre todo en la manera de la gestión y de las políticas que se aplicaron, seguramente con un exceso de medidas austeritarias o de austeridad, una exacerbación de algo que siempre había habido, pero que se había gestionado políticamente con muchas facilidades, que era una cierta confrontación norte-sur. Tampoco digamos que eso fue siempre fácil. Yo recuerdo una vez haber coincido en una cena en Sintra, del Fórum Manual del Banco Central Europeo, con uno que fue economista jefe del Banco Central Europeo en sus primeros tiempos, se llamaba Jürgen Stark. A este lo había conocido cuando discutíamos el plan de estabilidad y crecimiento en el año 96 y era el secretario de Estado, el secretario de Estado de un canciller tan extraordinariamente fértil y europeísta como Helmut Kohl. Pero esto era un bruto. Y este Stark se apuntó no solo a llamarnos Mets, sino a llamarnos Pics. Pics eran Portugal, Italia, Grecia y España. Había este concepto, es decir, los pobres son pobres porque son idiotas. Es un poco este pensamiento ultraconservador. Este Stark era un bruto, lo fue toda su vida, fue economista jefe. Bueno, la palabra bruto, si esto queda grabado, debería suavizarla. Bueno, pero en realidad, en realidad, no solo era un bruto, sino que además lo he escrito, era una hiena. Y así lo escribí. Bueno, y con el tiempo, coincidimos en una cena, nos sentamos juntos y dice, usted, usted, usted me suena. Digo, sí. Usted se suena que era uno de aquellos periodistas que le incordiábamos cuando insultaba a mi país y que recientemente escribí muy críticamente de usted. Dice, entonces usted es aquel periodista español que me calificó de llena. Digo, exactamente. Y digo, y eso, digo, y sigo pensando lo mismo, porque no está bien insultar. Hombre, pero usted. No, no, yo solo he descrito. Y bueno, acabamos casi haciéndonos amigos, esto también lo tiene la Unión Europea, pero por decir que ya entonces, en el 96 y el 98, había, ahora que nos quejamos tanto de que, Alejandro, de que hay esta fractura, también la había entonces. ¿Qué ha ocurrido? Que como ha sido tan brutal, como ha sido una crisis que desde la del año 29 y los años 30 no habíamos vivido una de esto. Como se ha gestionado de una ferma tan manifiestamente mejorable, la fractura ha quedado ahondada. Y ahora tenemos una... Y además, las posiciones un poco de grupos las tenemos un poco asentadas. El grupo de vicegrado, ¿no? El grupo del sur está menos organizado, pero ahora tenemos el grupo ante la escapada de los británicos, que tapaban un poco a todos los que les apoyaban, más o menos en secreto, porque detrás del, en fin, detrás del gobierno de su majestad británica, pues se ocultaban bien, pues ahora ya hay otros que están haciendo el caldo gordo, pues por ejemplo, en el último Consejo Europeo ha habido un grupo articulado en contra de prácticamente casi todos los avances que en Unión Económica y Monetaria querían darse y han logrado bloquear o aplazar buena parte de ellos. Por tanto, tenemos algún problema, ¿no? Yo creo que desde España, los periodistas y los ciudadanos, eso lo sabemos, pero no lo acabamos de acusar, no lo acabamos de integrar, no lo acabamos de percibir. Cuando yo voy a Bruselas, que lo hago muy frecuentemente, no tanto como querría, me dicen, tú eres un antiguo, y no se refieren a mi edad, igual también, pero me dicen, tú eres un antiguo porque tú todavía eres un federal. Yo digo, no, un federal, en España somos todos federales, y el que no lo es dice que lo es. Pero dice, no, es que vosotros pensáis que aquí nada ha cambiado y todo sigue siendo como vosotros lo soñáis. Es posible que tengamos que hacer alguna corrección en este sentido, y es posible que el europeísmo español, aquí también representado, deba hacer un ejercicio de sin perder el ímpetu, porque yo creo que eso es básico, que se pueda acomodarse un poquito mejor a una realidad que es menos entusiasta de lo que era entonces, anteayer. Por tanto, Europa ha cambiado, se ha hecho más grande, se ha hecho más problemática, se ha hecho más potente, y quizás se ha hecho menos cariñosa. Es decir, no hemos aprendido todavía una de las lecciones de la gran recesión, y es que el ejército que no cuida a sus heridos no ganará la próxima guerra. Y nosotros tenemos muchos heridos. Y nos ha costado mucho recuperar algo de lo que ya se ha hablado aquí, con el pilar de derechos sociales, el reencontrar la necesidad de un reequilibrio de las políticas de la Unión. Porque, ¿qué problema tenemos? Tenemos muchos, pero uno de la arquitectura de todo lo que estamos construyendo son las asimetrías extraordinarias que hay entre... que hacen que todavía seamos aquello que se decía de Alemania, un gigante económico y un enano político. Yo creo que ya no lo somos, el enano político. Lo que pasa es que no somos un enano político, somos un gran actor político, pero de forma incómoda. Todavía no sabemos cómo aunar la defensa y cómo pagar la defensa, pero ya estamos ahí. Hay una gran asimetría entre lo monetario y el económico. Lo monetario está mucho más desarrollado, entre otras cosas porque hemos tenido la suerte de que el Banco Central Europeo se ha constituido bajo la presidencia de DRAC en una institución seguramente la más federal en su actuación en estos momentos. Es decir, tenemos una potente política monetaria, potentísima, que nos ha salvado de la crisis y apenas tenemos política fiscal. Son los grandes pilares de la política económica. Tenemos una política económica relativamente potente y tenemos una política social entregada simplemente a los estados. Tenemos unas cuantas asimetrías. Y tenemos una asimetría de comunicación. Tenemos un espacio común de 500 millones de personas con muchas subdivisiones y estados y gobiernos estatales y subcentrales y locales, etcétera, que lo explicamos desde medios de adscripción nacional o local. Es decir, como García Márquez, el coronel no tiene quien le escriba. No tiene quien le escriba porque, entre otras cosas, ante ayer, ayer y hoy, sigue habiendo algunos problemas de esta construcción europea. No creo tanto lo del déficit democrático. No creo que tengamos un problema de déficit democrático. Tenemos algún problema de déficit democrático. Desde mi punto de vista, relativamente menor. Por ejemplo, hemos traspasado tantas competencias, sobre todo económicas, al nivel federal y no la hemos acompañado muchas veces de la suficiente potencia de control democrático, de control político. Es decir, hemos avanzado tanto en unión económica sin avanzar en unión política, como decíamos antes, o en monetaria y menos en económica, o en económica y menos en social, que resulta que hay un cierto déficit de control. Pero es relativamente localizado. Por ejemplo, en una institución, que es una institución que ustedes me permitan decir que es una vergüenza. Bueno, ahora como se la preside un portugués inteligente, y muy abierto y muy progresista, quizás logre cambiarlo un poco si no se deja someter a los dictados de toda la caspa acumulada que hay en esa institución, que es el Eurogrupo. El Eurogrupo, que no hace ni minutos, ni conclusiones, hace de vez en cuando alguna conclusión. El último Eurogrupo antes del Consejo Europeo es que por sus conclusiones las conoceréis. Esto les sirve a ustedes y nos sirve a los periodistas a ver la densidad y longitud de las conclusiones. Si las conclusiones de una reunión, de una cumbre, de un Consejo Europeo, son de muchas páginas y ninguna interesante, es todo Lang de Bois, como se dice eso, paparruchas. Si las conclusiones son muy breves y no dicen nada, sino que hemos recibido bien el mensaje con alto interés que como documento base de trabajo nos servirá para dentro de seis meses empezar la discusión que un día de esto, quiere decir que es todavía peor que la anterior, porque a veces en la anterior si tienes 20 páginas pues a ese se les cuela una frase sobre un tema menor, pero interesante. Y luego hay las conclusiones que son interesantes, que son relativamente largas, pero que hay contenido. Bueno, por primera vez el Eurogrupo bajo la presidencia del presidente del ministro portugués del Ramo ha hecho unas conclusiones muy interesantes que además, conclusiones de él, no de la institución porque eran muy personales y se las discutían, pero que explica lo que ha pasado allá es estupendo que por lo menos haya un relato, digamos, de cuáles son los puntos de conflicto. Se las recomiendo mucho, las naveguen, las encuentran muy allá porque por primera vez encontrarán esto. Era inexistente. No hay una rendición de cuentas del Eurogrupo al Parlamento Europeo. y sin embargo el Parlamento Europeo como el Banco Central que decíamos antes, como el Tribunal de Justicia, tanto las instituciones viejas, la Comisión, el Tribunal de Justicia como el Banco Central y el Parlamento que es relativamente nuevo, es decir, la elección directa del Parlamento Europeo es de anteayer y la capacidad de... Antes el Parlamento Europeo, incluso un poco antes de llegar a él Alejandro Cercas, era una especie de cámara en que tocaba todos los memoriales de agravios, sobre todo si no tenían que ver con cosas europeas. Pues una cosa en Burundi, no sé qué, otra cosa en Santo Tomé y entonces ahí éramos todos muy solidarios con los de Burundi, los de Santo Tomé, etcétera, porque allá todo el mundo era muy liberal, muy simpático y muy solidario. Ahora el Parlamento tiene muchas más, tiene muchas más competencias. Esta Europa institucionalmente se ha profundizado. La Comisión, pues en unas épocas más, en otras menos, sigue siendo una institución muy potente y lo ha sido particularmente la Comisión Juncker, ya está en su etapa final, como todas, porque acaba la legislatura, sobre todo en relación con las dos anteriores. El tribunal, el tribunal es de las cosas que tiene, de las instituciones que tiene más prestigio y que ha hecho de forma más soterrada o más implícita, Teresa, más, ha hecho, ha hecho un poco derecho a lo anglosajón, si se me permite, es decir, que por la interpretación de las propias sentencias, etc., se ha ido creando y ampliando y profundizando el derecho europeo. Esto es extraordinario, digamos, en una institución pensada muy desde el punto de vista continental. Del Banco Central Europeo no hablemos más, es decir, ya lo hemos escrito todo esto, si quieren, luego lo discutimos el peligro es que luego vuelvan los halcones y vuelvan las hienas, que puede suceder. Por tanto, déficit democrático muy localizado, sobre todo lo que hay es una arquitectura muy difícil de comprender y no lo vamos a resolver con manuales ni con manuales ni con propagandistas ni con periodistas más especializados ni con vocación pedagógica, no lo vamos a resolver. Lo van a resolver las políticas, es decir, ha hecho más por la comprensión del papel primordial del Parlamento Europeo el que el propio Parlamento haya forzado la figura de los Spitz en candidaten, es decir, los candidatos jefes de fila predenominados por las grandes familias de partido como candidatos también a ser digamos los quienes presidan el gobierno europeo o digamos la parte del gobierno europeo que representa la comisión que 25.000 reportajes sobre la importancia del Parlamento del Parlamento Europeo. ¿Por qué? Porque se ha politizado en el buen sentido de la palabra la propia discusión europea porque la discusión europea como como viene de un origen de una cierta debilidad delante de la potencia de los gobiernos de la necesidad son gobiernos de alguna manera las instituciones son gestionadas por gobiernos de coalición o gobiernos de concentración y tiene un cierto sentido porque al principio de que lanzas un gran proyecto todos juntos ya nos discutiremos después. Ha llegado el momento en que es muy bueno yo creo que sigamos un poco todos juntos o que sigan todos juntos los grandes partidos y los nuevos que sean interesantes que se sumen pero al mismo tiempo dando un poquito más de debate hay distintas maneras de gestionar una crisis económica y es bueno que esto se discute y que luego las instituciones sean responsables luego hay otro factor de debilidad que es que en algunas instituciones sobre todo aquellas que encarnan los gobiernos hombre a veces se remala contra y por qué se remala contra esto va a ser muy difícil de muy difícil también de controlar ¿por qué? porque el consejo encarna el espíritu de las soberanías nacionales un poco o de los intereses nacionales el caso español es menos importante somos un país bastante poco nacionalista en este sentido épocos y gracias a Dios ¿por qué? entre otras cosas porque hemos descubierto después de una historia bastante triste de un par de siglos que el proyecto español es el proyecto europeo que no hay o dicho de otra manera que no hay un proyecto nacional español que no coincida con lo esencial del proyecto europeo o dicho de otra manera que aunque tengamos intereses específicos en la aceituna o en la alcachofa digamos lo esencial de los intereses españoles los intereses generales españoles coincide con los intereses generales de la europea por tanto nosotros digamos tenemos apego a nuestra cultura apego a nuestras lenguas apego a tantas cosas pero no no construimos eso en un motivo de de diferenciación en el sentido del del enfrentamiento en el sentido del veto etcétera somos somos raros pero de lo no digo lo mejor porque luego resulta que cumplimos menos de lo cumplimos menos de lo que decimos que cumplimos pero por lo menos en el nivel político digamos con unos gobiernos más con otros menos estamos siempre remando remando a favor pero eso no sucede siempre y que ocurre ocurre que algunas instituciones frenan a las otras o algunos sobre todo que esta Europa se está construyendo enfrentándose o en un pulso con parte de lo que han sido sus creadores que han sido los los propios estados y lo que alimenta los propios la nutrición la nutrición ideológica de estos propios estados que es el nacionalismo entonces ahí tenemos esta contradicción de Europa se construye contra nosotros mismos dicen los gobiernos o los estados con el vacío tremendo de decir oye yo estoy ocupando esta silla y mi mesa de competencias se está vaciando y por tanto a ver si al final me quedaré sin silla ese es un poco el gran vértigo que tienen los gobiernos pero al mismo tiempo se ven impelidos a hacerlo porque saben que la globalización porque saben que porque saben que ya el rendimiento el rendimiento de la gestión de las competencias antes nacionales en solitario es un rendimiento declinante que dicen los que dicen los economistas y esto es un poco y entonces ¿qué ocurre? ocurre que por un lado se boicotea y por otro lado se desresponsabiliza boicoteo por ejemplo algunos de los que son más entusiastas defensores de de la norma y del rigor económico en 2003 cuando Francia y Alemania incumplen el tope de déficit del pacto de estabilidad y crecimiento y la comisión europea cuyo vicepresidente era entonces económico era Pedro Solves logran doblarle a la comisión el brazo en la imposición todavía no de sanciones pero sí de la entrada en el procedimiento de déficit excesivo y por tanto el capítulo previo a la senda de imponer una sanción se la doblan y obligan a que se reforme este pacto de estabilidad luego como tienen al vicepresidente Almunia que se fue el que sucedió en estas tareas a Pedro Solves pueden preguntarle sobre sobre esta cuestión que es de lo máximo ilustrativo es decir por un lado boicoteamos y por otro lado utilizamos a las instituciones comunitarias como chivo expiatorio ah no 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 esto no es responsabilidad mía esto es Bruselas Bruselas nos impone como Bruselas Bruselas eres tú miren en junio de 2000 no de 1995 en Cannes ya sé que me estoy alargando un poco pero es que es una anécdota muy buena en Cannes se discutía la política euro mediterránea y entonces digamos sobre todo los gobiernos del centro de Europa y del norte estaban muy ocupados en 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 los países del este y la prea la prea la prea la prea de los países del este y cuánto dinero vamos a dedicar a esto entonces algunos mediterráneos sobre todo España muy muy declaradamente en esto por eso luego el proceso euro de mediterráneo se llamó el proceso de barcelona y todo eso hizo una gran en fin un gran despliegue para dotar presupuestaria porque una política sin presupuesto hay tiene limitaciones no digo que puede tener gestos tienen limitaciones y fue una discusión a cara de perro perros amigos porque se encabezaban cervezas y jamones Felipe González siempre enviaba a sus colegas un jamón por navidad y recuerdo que cuando cuando Chirac accedió al gobierno lo primero que le dijo a González fue que decir no soy el anterior pero me seguirás enviando el jamón entonces fue una discusión brutal dentro de la cumbre del consejo europeo vienen los protagonistas tanto el canciller alemán como el presidente español a sus ruedas de prensa respectivas y decimos ¿cómo ha ido la batalla? los periodistas somos un poco enfáticos ¿cómo ha ido la batalla? y se batalla y se batalla no hemos llegado a un acuerdo extraordinariamente positivo para todos y especialmente brillante ha sido el esfuerzo del canciller Hermuco que decía el paisano y el canciller decía exactamente lo mismo del otro bueno y habían logrado un acuerdo verdaderamente potente el 70% de lo que se dedicase a la preaccesión de los países del este se dedicaría a los países del sur del Mediterráneo en suma esto a medida que se ha ido abriendo y a medida que se han ido complicando un poco las cosas y que se complicarán necesariamente se ha ido perdiendo un poquito este espíritu de familia a veces ayudados por la prensa porque tenemos y acabo con esto te prometo que acabo con esto tenemos el siguiente problema que tenemos unos medios de comunicación primero que les pedimos algo que no pueden dar si en la escuela quiero decir si en la escuela elemental en los estudios medios y en los estudios universitarios no se aprende historia de Europa es decir de la Unión Europea de Europa y de la Unión Europea no se aprende economía europea y no se aprende no se aprenden las instituciones europeas los periódicos no pueden estar cada vez cada vez corrigiendo alguna portavoz parlamentaria que anteayer dijo en el Congreso de los Diputados porque el Consejo de Europa y se refería al último Consejo Europeo una nueva portavoz muy simpática muy de esto no diré su nombre pero el Consejo de Europa es que cerré la radio bueno mientras la oía si eso algunos de nuestra clase dirigente fallan en eso y nuestra escuela a la prensa no le podemos pedir eso le podemos pedir que intente explicar las cosas de una forma más clara pero no cada vez que habla del Consejo Europeo le dedique 20 líneas a sus funciones y a sus limitaciones ¿por qué? porque ya no te cabe la noticia entonces eso tiene que estar por dado pero segundo tenemos otro otro problema visto desde la prensa y es que tenemos un negocio en crisis en crisis en crisis por una parte coyuntural porque la gran recesión afectó a uno de los grandes tipos de ingresos que era la publicidad pero en crisis también como modelo de actividad como modelo industrial la digitalización lo ha cambiado completamente ha cambiado los viejos periódicos y ha incorporado otras cosas unas muy buenas que son periódicos digitales tribunas think tanks acceso ilimitado a muchas cosas que no teníamos antes y otras que son basura entonces en ese clima cambiante a la prensa le cuesta jugar el papel entre otras cosas porque la prensa era un instrumento de las democracias nacionales había un periódico o dos o tres o los que fueran pero es que su punto de referencia era la construcción o la aportación de elementos para la construcción de una opinión pública que supusiese un cierto contra contrabalanza en el equilibrio de poderes eso ya no es así porque el 80% de las grandes decisiones que se toman a nivel nacional las democracias nacionales europeas han cambiado de constitución sin que parezca que haya sucedido nada y la prensa digamos funciona es decir todavía estamos hablando de todavía estamos hablando de la unión europea a veces en las páginas de internacional o de política o de política exterior y finalmente como también ha llegado el precariado a los periodistas también ha llegado el mal humor y digamos y los que somos más optimistas pues a veces también coincide que hemos tenido un poco más de suerte en la vida esto pasa o hemos tenido unas etapas de trabajo más interesantes y tener buen humor y ser optimista cuando las cosas te van mal a ti y ves que te van mal a veces porque la gestión de tus políticos en el ámbito que sea no ha sido suficiente o de tus instituciones no ha sido suficientemente buena bueno tiendes a mirártelo con menos con menos cariño y eso es lo que sucede me parece gracias aplausos 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 sí sí Alejandro sí sí ahora muchísimas gracias Javier por tu exposición la verdad que bueno has hecho un recorrido también mezclándolo con tus experiencias personales que siempre lo hace bastante ameno y bueno yo me he quedado aquí con dos o tres frases con una palabra que creo que define bastante la situación actual que estamos viviendo en Europa que no es una palabra nueva pero que es una constante en la historia de Europa que es la asimetría la asimetría en todos los sentidos en todas las políticas me quedo una frase un par de frases que has dicho que es Europa ha cambiado se ha hecho más grande más fuerte lo cual es el mensaje positivo de tu intervención pero quizás menos cariñosa y entiendo que y conociéndote en tus artículos has afilado el lápiz a la hora de definir esto de menos cariñosa porque va en muchos sentidos esa frase del ejército no cuida a sus heridos que no cuida a sus heridos no ganará la próxima guerra entiendo que va mucho con toda la situación que está viviendo Europa hoy en día en esa asimetría de países y esa solidaridad que debíamos de tener unos con otros y luego hay otra frase que has dicho que es una arquitectura muy difícil de comprender y que no vamos a acabar comprendiendo y sobre todo que para solucionar ese problema hay que politizar hay que politizar la Unión Europea y aquí y aprovecho ya de ir levantando manos yo voy lanzando mi pregunta siempre hago esto al principio pero si empiezan a salir preguntas del público pues damos prioridad a los del público hay que politizar la discusión europea has mencionado un tema que precisamente te quería preguntar no está todavía suficientemente presente Europa en los medios de comunicación a mi entender creo que la crisis sí que ha servido un poco para eso porque a mi me es grato saber y ver que en los últimos años quizás por la crisis pues el tema europeo ha copado muchas más páginas de las que estábamos acostumbrados pero parece que se vuelve a perder si no hay algo muy de moda algo muy catastrófico como puede estar pasando ahora con la inmigración Europa no tiene no tiene sentido y siempre se habla de Europa como ese culpable de todo lo malo que pasa y aquí lo hemos hablado en los primeros días por ejemplo en el campo de la inmigración donde Europa no tiene esas competencias no puede hacer todo lo que le todo lo que le gustaría ¿cómo crees tú como periodista ayer teníamos aquí a la agencia F sigue aquí presente comunicadora transmisora de información pero vosotros sois los que creáis opinión ¿cómo crees que debe orientarse la prensa para que tenga mucha más visibilidad la noticia europea? porque al final sois el cuarto poder eso se dijo aquí también ayer y la influencia y la importancia de vuestro trabajo en que esa Europa digamos sea más fuerte es fundamental pero veo que todavía no es suficiente por lo menos a mi entender las nuevas tecnologías van a ser la solución ¿qué cambio necesitamos para que realmente Europa sea el ADN de la información o lo esencial de la información diaria en nuestras mañanas en nuestros telediarios en nuestra prensa en nuestra radio y tenemos alguna pregunta por aquí vas lanzando vamos lanzando coges dos o tres preguntas te parece bien y buenos días me llamo André y bueno mi pregunta también la quiero plantear en una forma de reflexión siguiendo lo que decía usted yo estoy de acuerdo que es verdad que antes había una Europa más pequeña y mucho más homogénea mientras que ahora hay una Europa de 28 mucho más heterogénea y lo que pasa que es que también creo que aunque se haya dado cada vez más competencia al Parlamento Europeo sigue siendo un mecanismo intergubernamental y eso es lo que pasa para mí que ahora mismo Europa sea como un enorme consejo de seguridad en la que 28 tiene 28 estados tienen el veto y eso ahora mismo es como es imposible en plan de como cambiar el estatus quo actual a ver qué más respecto a lo de cómo se comportan los estados con Europa pues también es como parte de la política también se ve dentro de la política nacional cuando ocurre algo maravilloso es gracias a mí y se obvia la financiación europea o el apoyo de la Unión Europea mientras que cuando ocurre un desastre pues es culpa del otro es culpa de la Unión Europea y como no hay un medio no hay medios de comunicación europeos y ahora mismo lo que preponderan todavía son los medios de comunicación nacionales pues la ciudadanía se queda con la copla de los medios de comunicación nacionales mi padre pues yo que sé llega a la teletrabajar y se pone con la primera copla es la gente que está más informada en el tema que sigue que lo estudia es la que se da cuenta y más o menos puede diferenciar de que el problema no es la Unión Europea sino que es más complejo y bueno con eso Muy bien muchas gracias más preguntas por aquí cogemos otra más y ya contestas a estas tres Muchísimas gracias Javier por la ponencia la verdad es que siempre es un placer leerte desde desde internet desde las redes sociales en las tribunas o en los artículos que haces y hoy también nos has asombrado desde luego con tu experiencia quería enfatizar que hoy justo Jack Delors una figura como Jack Delors cumple 93 años entonces tú que estuviste al final de su época coincidiendo con una nueva has visto bueno has sido testigo allí de una conferencia intergubernamental del tratado de Amsterdam has visto a Marcelino Oreja en plena actividad has visto la convención que redactó la Carta Europea de Derechos Fundamentales luego vistes como caía otra segunda convención estrepitosamente y bueno lo que quedaron sus cenizas se transformó en el tratado de Lisboa como bien dice el mandato de la CIG ¿se podrá una tercera convención? te pregunto ¿podríamos comunicar a los ciudadanos una tercera convención? ¿podría ser necesario? ¿requeriría Europa una constitución un tratado constitucional una constitución? sé que por ahora puede que no exista demanda para ello pero la situación es imperiosa cuando hablas de los medios de comunicación y hoy el papel de los medios es fundamental una de las cosas que ha ido creciendo es el euroescepticismo los caídos en batalla están pasando una gran factura y las tendencias centrífugas están en alza en la Unión ¿podrían los medios revertir esa tendencia y enfatizar nuevas opciones políticas que estuviesen en favor de una mejor construcción europea por ejemplo como este nuevo partido político que está fundiéndose en toda Europa que es Volt y eso qué sentido tiene o qué responsabilidad tienen estos medios al comunicar para que el euroescepticismo sea hoy por hoy un valor en creciente gracias bueno pues si te parece vamos contestando estas preguntas y si hay otras preguntas por aquí vais levantando la mano y las cogemos ¿cuánta más gente quiere preguntar? tenemos una por ahí vale de acuerdo Xavier si es verdad si me parece que es verdad que Europa y la Unión Europea está más presente en los medios que hace algunos años pero está más presente de una forma un poco está más presente de una forma un poco perversa es decir está más presente por lo malo que por lo bueno esto siempre pasa en la prensa que más bien encuentran una noticia en que un perro muerde en que un hombre muerde a un perro que no un perro muerde a un hombre es decir lo insólito y por tanto siempre lo que se sale de la normalidad y lo que se suele salir de la normalidad y esto tiene algo que ver con el ruido nos hemos acostumbrado en el discurso en la importación del discurso populista a los medios en que el ruido es básico es decir un debate en el que la gente no se insulte pues parece que no es un debate o sea el debate de ideas ¿dónde está? debería estar en los medios y debería estar en los medios no solo en los medios escritos que está un poco debería estar en los medios audiovisuales pero un debate de ideas en el que se contrasten las ideas distintas yo creo que uno de los grandes déficits que tenemos y una de las grandes cosas que podría hacer la prensa no es tanto aquello que dicen hacer pedagogía la pedagogía es de la fundamentalmente es de la academia es decir es de la escuela es de la universidad pero sí digamos la ilustración el análisis a través del debate creo que ese es un elemento muy fundamental y creo que además eso interesa a la gente no solo el ruido las redes y el populismo nos han y se han hecho que hay cosas que hoy día no se pueden no se pueden hacer ni se pueden decir porque los medios el ruido en los medios es atronador digamos y los y los dirigentes sean políticos económicos o religiosos no se atreven a decir las cosas es porque les cae les caen chuzos de punta ¿no? y porque hemos perdido el debate creo que esa es una de gran una gran función que deberíamos Andrés vamos a ver un consejo de seguridad un consejo de seguridad vale entiendo lo que quieres decir que al final para algunas decisiones muy importantes es precisa la unanimidad para algunas decisiones pero eso no quiere decir que no haya un corpus de competencias y de decisiones posibles importantísimo claro es que solo basta que abramos los periódicos de estos tres últimos días y vemos la multa de cuatro mil millones a una empresa tecnológica como Google que pone la Comisión Europea no es la primera vez son las multas más altas detrás vamos a ver hemos olvidado hay una cosa que nuestros amigos británicos parece que han descubierto ahora si os miráis los que estéis más apasionados del del papeleo el libro blanco que lo encontráis en la sede de la web del gobierno británico si miráis el white paper sobre el Brexit ellos descubren que efectivamente descubren evidencian que descubren que la unión es una comunidad de derecho bueno es que a veces lo hemos olvidado una comunidad de derecho que quiere decir hombre que tienes un marco normativo común que ese marco normativo común es vinculante y que por tanto digamos puede dar ocasión ocasión a sanciones sean dinerarias o sean reputacionales o sea una combinación de ambas y que luego hay un organismo dirimente árbitro corte o lo que sea que implementa que ejecuta que vigila y que provoca que digamos esas sanciones se cumplan que es el tribunal entonces uno de los capítulos más interesantes del white paper sobre el Brexit del libro blanco sobre el Brexit es los equilibrios que hacen para ver como en una especie de mercado interior fusionado pero solo las mercancías pero con los productos agroalimentarios pero no con la pesca en fin es una cosa todavía más deforme que nuestra construcción que ya es complicada donde 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 se esa es la diferencia entre las organizaciones internacionales más o menos al uso y la y la y la unión que es una comunidad de derecho y que debe seguir lo que la distingue de muchas otras cosas y luego por supuesto habrá que ir quizá a una tercera convención como decía la última intervención quizá a una reforma de los tratados en el que todavía restringamos más el voto por mayoría cualificada todavía y y hagamos algunas otras cosas eh demos un paso más serio en política económica recordemos que ni la constitución su convención preciosa elegante y simpática ni el tratado de Lisboa que luego rescata el contenido esencial de esa constitución no dicen nada nuevo sobre el tratado de Maastricht en la construcción de la política económica y en la construcción de la arquitectura del euro nada es nada bueno nada es alguna actualización de tiempos verbales de cosas que habían sucedido es decir la hojarasca un poco del paso del tiempo y alguna conjunción copulativa esto es lo que añade es decir que un método tan bonito como el de la convención para un tratado bueno también tiene los más federales estamos muy contentos cuando hay una convención y sobre todo los juristas disfrutan disfrutáis los juristas pero de una forma extraordinaria cosa que me gusta mucho porque yo estudié un poco de eso también pero pero incluso la mejor construcción a veces tiene tiene fallos tiene fallos debería hacerse debería incorporarse con más fuerza bases jurídicas para la política social para ese pilar europeo de derechos sociales debería trasladar al tratado algunas de las cosas que ya se están haciendo en política en política de defensa y liberalizar un poquito todavía más liberalizar para facilitar más las cooperaciones reforzadas en ese ámbito debería 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 hacerse unas cosas que sería muy útil lo cual no quiere decir que con el propio tratado que tenemos actualmente y mientras no mejor un poco las coyunturas y mientras algunos populismos no tengan agarrados por el cuello a algunos partidos serios institucionales de algunos de nuestros países mientras quiero decirlo para decirlo más claramente mientras la CSU Bávara no vuelva al cabino que siempre tuvo que es un partido conservador normal europeísta no sé qué etcétera un poco más de derechas que la CDU y digamos y no vuelva a merkelizarse va a ser muy difícil elegir el camino de una reforma del tratado ahora jurídicamente es muy conveniente políticamente políticamente es inoportuno porque siempre lo es hacer un cambio siempre es que incomodidad tendemos a volvernos más conservadores a medida que echamos años pero y la comunidad echa unos cuantos años pero al mismo tiempo es más necesario porque porque hay algunas cosas que sin mejores instrumentos es mucho más difícil son mucho más difíciles de abordar por las esquinas o por o por la puerta o por la puerta de atrás entre tanto los españoles que somos tan estupendos deberíamos hacer alguna otra cosa que es reformar nuestra constitución y reformar nuestra constitución no estoy hablando de los temas que se habla normalmente que si el capítulo territorial o que si el tema de de la corona no 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 estoy diciendo el punto europeo si miráis estos días con un seminario que tuvimos con el movimiento europeo en la en la universidad de la escoria me repasé un documento precioso que os puede interesar mucho que es el dictamen del consejo de estado sobre la proyecto de reforma constitucional que emitió en 2006 emitió varios dictámenes pero el del 2006 es muy importante agarrar las páginas sobre el tema de europeo y es que es que van a misa es que resulta bueno luego después de eso vino alguna cosa que lo completaría es decir ahora ya no es tan tan anémico pero es que no hay referencias en la constitución española a la unión europea o sea a una construcción cuyo derecho tiene aplicabilidad directa y privacidad sobre el derecho español y no está mencionada está mencionado elípticamente en el artículo 92 en el que dice bueno en las instituciones internacionales en que nosotros podamos transmitirle transferirle competencias pues reconocemos el carácter vinculante oiga y cuando se incorpora en la expresión unión europea a la constitución española en la reforma del artículo primero se hace el 12-3 que es cuando Maastricht pero ni se refiere se refiere solo a las elecciones municipales que entonces se podía concedir concedir a los extranjeros la capacidad de convertirse en sujeto activo del voto local pero no el voto pasivo es decir que te voten como candidato después de Maastricht fue obligatorio se cambió el artículo 11-3 añadiendolo y pasivo dos palabras y luego el concepto Unión Europea sale la reforma express que se hizo en 2011 cuando estábamos a punto de sucumbir a todo y teníamos y teníamos que ofrecer a nuestros socios europeos alguna garantía de que éramos un país serio entonces incorporamos el tema de la primacía del pago de la deuda sobre otras cuestiones es decir la estabilidad presupuestaria en el artículo 135 y ahí sale el concepto de Unión Europea es decir sale por la puerta de atrás no sale en el preámbulo no sale como en la norma fundamental alemana etcétera etcétera por tanto estoy muy a favor de la reforma de los tratados siempre y cuando tengamos algún viso y posibilidad de que va a mejorarlos segundo la reforma constitucional española por lo menos en el aspecto europeo no solo es conveniente es necesaria en todos los otros puntos pues quizá también o también pero no es nuestra materia hoy y alguna vez digamos además de predicar y decir que somos los más europeístas del equipo del club pues demostrémoslo también otros países han hecho es verdad que nuestra reforma nuestra constitución es muy difícil reformable y así se hizo para dar estabilidad está muy bien los padres constituyentes lo hicieron muy bien eso pero tan difíciles que claro digamos los capítulos centrales no se pueden modificar por la vía rápida otros países lo han hecho y lo ha hecho Austria y lo ha hecho Francia y lo ha hecho Finlandia y lo ha hecho la República Federal y lo ha hecho Bélgica y lo ha hecho Italia lo han hecho los nórdicos antes de acceder a la como miembros para para justamente para incorporar que se incorporaban a la Unión Europea y ahí ya está en el frontispicio de sus constituciones y perdón es una vergüenza que nosotros con lo europeístas que somos tanto en opinión pública como en políticas como en como en fin como en conexión espiritual porque Europa es el aire que vivimos no lo hayamos traducido a nuestra norma fundamental me parece Muchas gracias la campanita ha sonado tres veces sé que hay algunas manos más levantadas tomo nota para luego para el debate para que el próximo debate que tenemos un poquito más adelante tengo ya dos preguntas pendientes pero como tenemos que avanzar en el programa y seguir con la siguiente ponencia despedimos de momento a Xavier con un fuerte aplauso muchas gracias con un fuerte aplauso